Hola, mi nombre es Clara Giraldo, yo soy profesora de Fundación Sirenaica y en esta ocasión estamos participando del Canto Nos Une con el coro Piccolo, que es el coro infantil de proyección de Fundación Sirenaica. Es un gran privilegio poder estar en este evento en el que vamos a compartir con el maestro Kirlianit Cortés, gran cantante colombiano y que ahora tiene esta experiencia maravillosa con los niños cantores de Viena. Queremos agradecer a Fundación Cajita de Música por liderar este tipo de proyectos y traernos semejantes maestros a la ciudad para que podamos formar a nuestros niños.